Nos hemos salvado. No me jodas. No puedo explicaros todo, ¿vale? Que sé que he estado fuera un tiempo y os habréis estado preguntando que dónde he estado, que con quién... La verdad es que he estado en una misión de actos secretos. Sí, una locura. Pero el gobierno me llamó, a mí y a otros, a otras personas. Teníamos que ir al planeta este, hacer un agujero y meter una bomba dentro para hacerlo explotar y evitar el apocalipsis. Papá, esa es la peli de Armageddon. ¿El qué, mi vida? Un día te crees que has triunfado en la vida y al día siguiente, pam, apocalipsis, 45 años, y dices, ¿qué? Pero si yo no he hecho nada, en la vida no he hecho nada. El planeta nos ha chocado. Supuestamente. Y si nada ha cambiado... Porque todo ha cambiado. ¿Tú no querías que el mundo volviera a ser el de antes? Pues eso es lo que hacemos los jinetes. ¡No! ¡Emily! ¡Vamos! Da una hostia como si me lo hubiera dado un ruso. ¡Hostia! ¿Qué haces? Te da una hostia. Cojones. Pero, coño, lo normal es dudar. No, perdona. No, no, no... No. 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 No, no, no. Gracias.